Aquí se explica cómo solucionar un Apple ID bloqueado o si tu Apple ha sido desbloqueado por razones de seguridad. Ahora desbloquea tu Apple ID. Sigue las instrucciones paso a paso. Entonces, sin perder más tiempo, desbloqueemos el Apple ID. Primero, intenta ingresar tu Apple ID y contraseña. Si aparece este campo de verificación, pulsa Aceptar. Intenta iniciar sesión nuevamente con tu Apple ID en tu iPhone. Esta vez te aparecerá este mensaje que dice Apple ID bloqueado. Pulsa Desbloquear cuenta. Esto te pedirá que ingreses tu número de teléfono. Si sabes qué número de teléfono usaste, puedes consultar los dos últimos dígitos para recordarlos. Después de ingresar tu número de teléfono, pulsa Siguiente. Te enviarán un código de verificación para el número. Recoge el código e ingrésalo aquí. Ahora ingresa la contraseña de tu Apple ID nuevamente. Desafortunadamente, cuando ingresé incluso la contraseña correcta, seguía diciendo que no se puede verificar la identidad. Si tienes el mismo problema que yo, ingresa olvidé mi contraseña. Aquí, por lo tanto, usé mi Apple ID con mi Mac antes. Por lo tanto, me pide mi contraseña de Mac. Puede ser un poco diferente para ti. Si te pide la contraseña de tu dispositivo, introdúcela aquí. Aquí debes establecer una nueva contraseña de Apple ID. Intenta seguir este orden para establecer una contraseña. Intenta usar una contraseña de Apple ID.